¡Bienvenidos a Gona in Life! Lo que me daba era explorar un poco como funcionan las naves pequeñas, la navegación a pequeña escala Y por eso hicimos el experimento de esta pequeña nave que ya sabéis que más o menos conseguimos los objetivos que nos proponíamos Las dos cosas que más habéis comentado de este juego Tenéis muchísima curiosidad por saber o por ver naves grandes A ver si podemos construir una nave grande que sería algo verdaderamente fantástico Y también me habéis preguntado mucho que si podíamos hacer alguna réplica de una nave de Star Wars Cosa que yo creo que también es un tema bastante interesante Esas dos cosas las vamos a ver al final de este gameplay Pero lo primero y lo más fundamental chicos ya sabéis que soy un astronauta novato Que quiero experimentar muchísimas cosas y hay un par de cositas que no sé me llaman mucho la atención y que quiero probar En el gameplay de hoy vamos a hacer dos experimentos para mí bastante chulos Uno que he llamado proyecto Boomerang que ahora os voy a explicar más o menos de qué va Y otra cosita es que resulta que en este juego hay una especie como de faros y tal Y se pueden hacer cosas en plan no sé luces de colores que giran Y yo había pensado que a lo mejor podríamos hacer hasta una discoteca Entonces quería experimentar primero con eso y luego vamos a ver esas dos cosillas de las cuales estábamos hablando Estación 89 día 6 el astronauta novato tiene unas cosas muy peculiares que contaros Oh yeah chicos vamos a ver en qué consiste lo que sería el proyecto Boomerang Resulta que tengo una curiosidad tremenda con los campos de gravedad Ya sabéis que en la estación 89 que es toda esta plataforma Tenemos un generador de gravedad que es este cacharro que tenemos por aquí Y al lado ahí tenemos pues lo que sería un generador nuclear Un reactor nuclear que es el que da energía al campo de gravedad ¿Vale? La gravedad como veis por aquí Nos sale en un cuadrito a la derecha abajo y apunta hacia abajo ¿Vale? El proyecto Boomerang consiste O esta idea loca que he llamado yo proyecto Boomerang Porque esto ni es un proyecto ni es nada estoy muy loco Es la idea más random que he visto en mi vida pero bueno en fin Eh que deciros chicos Lo que busco en este proyecto es ¿Qué nos pasaría en el espacio Si tenemos dos campos de gravedad que apuntan A lados diferentes o lados opuestos Es decir un campo de gravedad Que apunta como veis hacia abajo Y otro campo de gravedad Que apunte también hacia abajo pero En la dirección opuesta Es algo un poco difícil de explicar Pero Esto lo vamos a ver un poquito mejor En cuanto empecemos a crear lo que necesito para el proyecto ¿Vale? Así que vamos allá Para hacer el campo opuesto de gravedad a la estación 89 Lo que voy a intentar Es hacer una estación alternativa En el otro lado del asteroide Pero en la dirección opuesta Es decir Así como estamos aquí Oh yeah chicos Vamos con esos giros de cabeza Lo que vamos a hacer es hacer una estación alternativa en esta zona Que lo que va a hacer es simplemente contener campos de gravedad ¿Vale? En el lado opuesto Como os digo va a ser una zona digamos un poco Que no vamos a utilizar absolutamente para nada Simplemente por curiosidad quería ver ¿Qué pasará? O sea No sé qué puede pasar Nos partiremos por la mitad Porque la gravedad nos tira para todos lados No lo entiendo ¿No? Ahora mismo en este sitio No tenemos gravedad Porque lo pone en la pantallita de abajo Como veis ¿Vale? Entonces vamos a construir una pequeña plataforma alternativa Vamos a crear una nueva estación Y como veis la tenemos justamente aquí ¿Vale? Lo que vamos a hacer es una plataforma muy pequeña O sea no me voy a esmerar nada en construir esta pequeña estación auxiliar Y en ella vamos a colocar algunos campos de gravedad Para ver que ocurre chicos Lo he llamado boomerang porque yo me imagino Me imagino que si tenemos dos puntos de gravedad Lo que puede ocurrir es que nos pongamos a dar vueltas ¿No? Como hace un boomerang Que va y viene y todo ese tipo de cosas ¿No? Entonces yo había pensado que puede que pase eso ¿Qué pasará chicos? No tengo absolutamente ni idea Pero para eso es un experimento en el espacio chicos Soy el astronauta novato y tengo mucha Pero mucha curiosidad El generador de gravedad es este cacharrito Así que lo vamos a poner por aquí Y le vamos a poner un reactor Para que tenga energía Como veis ahora mismo tenemos gravedad Y podemos andar sobre esta plataforma Realmente estamos en el maldito lado opuesto De lo que sería la plataforma normal La estación 89 Y esto de veras que a mi me come el alma Porque como puedes construir en una dirección En otra chicos Esto es la galaxia Esto es trabajar en el espacio Ahora si Como vamos a intentar hacer un efecto de rebote extraño Lo que voy a hacer Es añadir algunos campos de gravedad extra O generadores de gravedad extra En esta plataforma auxiliar Es decir que vamos a colocar por ejemplo 3 ¿Vale? Para que el efecto De la gravedad de este lado Sea un poquito más fuerte Que en el otro Ya que en el otro Solo tenemos puesto uno ¿Vale? Ahora si Vamos con las pruebas Vamos a empezar con esto Chicos ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tirar de la estación 89 Hacia el vacío En la dirección De la estación auxiliar Es decir ¿Qué pasará? Normalmente Lo que es el campo de gravedad No afecta solo a esta plataforma Que tenemos aquí Sino que si yo me tiro Lo que es el efecto de la gravedad Me lanza hacia abajo Entonces Al entrar en conflicto Con la otra estación Y con la gravedad de abajo No sé que va a ocurrir Chicos Prepararos para que yo muera O no sé Si muero chicos Recordadme como un astronauta curioso Y ya está No tengo más que deciros chicos Vamos a probar el efecto boomerang ¿Qué va a ocurrir? Me parto por la mitad Daré vueltas No lo sé chicos ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Madre mía, madre mía! Chicos Fijaros Como el campo de gravedad de abajo Me está lanzando ¡Guau! Vale Es exactamente chicos Lo que quería conseguir O sea Esto es realmente increíble El efecto de la gravedad De abajo es mucho más potente Y por eso me lanza por los aires Tengo que volver a probarlo chicos Esto me mola Este experimento Ha sido un poco loco Vale Ahora sí chicos Me la juego de nuevo ¡Me la juego! ¡Y vuelvo! ¡Y vuelvo! Me lanza Me lanza hacia arriba chicos Ya sabemos Chicos Cómo crear un circo Y atracciones en el espacio ¡Oh yeah! Ahora sí que podemos hacer el tonto Con campos de gravedad Creo que voy a probarlo de nuevo chicos A ver si no me mato Pero esto Me ha molado cantidad chicos Vamos allá ¡Oh yeah! Fijaros Cómo me lanza O sea Es realmente Impresionante Pero esto no acaba aquí Yo quiero probar también Si efectivamente El campo de gravedad Fijaros chicos Que En la parte de la derecha De abajo Cuando estamos aquí en la mitad Sale que hay gravedad Pero en la dirección De la base alternativa Digamos que la línea Tiene como más fuerza Lo entiendo yo así Con los colores Vamos a quitar un poco de gravedad A esta plataforma Para ver que ocurriría ¿Vale? Ahora digamos que tendría menos Eh... Potencia ¿Vale? Vamos a hacer otra prueba A ver que pasa Vale vamos con la segunda prueba Chicos Que ocurrirá Me lanzará igual De la misma manera No lo sé Vamos a Comprobarlo ¡Oh yeah! Vale vale Fijaros Fijaros que me lanza Me lanza hacia arriba Pero Me lanza con menos potencia Yo creo Lo único que pasa chicos Es que La gravedad Hace que al final Me salga de los dos Campos de gravedad Eso es lo que yo creo Vaya movida chicos Que se me ha ocurrido Pero me mola El proyecto Boomerang Ha sido completamente Un éxito chicos Vamos a seguir con El resto de proyectos Que tenía para hoy Porque Estos experimentos Me están molando Estación 89 Día 7 Algún día Me voy a liar con los días Pero En fin chicos Vamos a seguir con el proyecto Que os decía De la discoteca Resulta que hay Yo creo que Las suficientes herramientas Tecnológicas Para hacer una serie Como de faros O algo así Y yo creo que Los podríamos utilizar Para hacer una discoteca No sé Incluso si por aquí Por la estación Empezamos a hacer estructuras Que podríamos hacer casas Y bueno Cositas así más chulas Con ventanas Y cosas así Creo que dentro Podríamos hacer una discoteca Y quería probar un poco Lo que sería El funcionamiento De los faros Hay un Lo que sería Un objeto Que se llama faro Y creo que se puede poner De colores Que de vueltas Una cosa así Un poco extraña Así que Por ejemplo Aquí en la estación 89 Vamos a hacer una pequeña prueba Que era el experimento Que quería hacer hoy Vale Entonces Para hacer esto Lo primero que vamos a utilizar Chicos Es esta cosa Que se llama motor Chicos Aunque No sé yo Que deciros de esto Porque es un motor Ni cosas así Este objeto Da vueltas Sobre sí mismo Y es lo único Para lo que sirve Quizás ampliado A construcciones Más grandes O cosas así Puede utilizarse Para otras cosas Pero Yo La única función Que le he visto Es para que De vueltas Entonces Si colocamos Encima de esta zona Un Reactor Pequeño Que es lo que nos da energía Y alrededor Del reactor Ponemos los faros Que los tengo por aquí Creo que podríamos hacer algo Como un faro O una discoteca O algo por ese De ese estilo ¿No? Ya me entendéis Chicos Entonces Vamos a colocarlo Chicos Y vamos a ver Si podemos hacer Que esto funcione No sé Si va a funcionar Pero yo Lo quiero probar Como podamos hacer Una discoteca Chicos Voy a hacer una Macrodiscoteca En el espacio O sea Soy un tío Un astronauta Los astronautas También tienen que Tener tiempo libre Ahora sí Como veis Yo creo que Lo que son los faros Están ahora apagados No dan ningún tipo de luz Entonces Para manipular los faros Creo que lo podemos hacer Desde el panel de control Que tiene el reactor Entonces Este pequeño panel Que sale por aquí Es el que nos va a servir Para modificar los faros Si no me equivoco Entonces Si efectivamente Aquí tenemos un terminal Que lo pone por aquí arriba Y aquí están los faros Entonces Los faros Los faros Se pueden encender Se pueden apagar Y Haciendo combinaciones Se pueden conseguir colores Como veis chicos Venga Vamos a poner rosita Por ejemplo Y por aquí Se puede cambiar la intensidad Vamos a ponerlo A tope Que ilumine a tope No lo sé Chicos Como va a ser esto Así que Lo voy a encender Para verlo Vale A ver si esto Madre mía Chicos Fijaros Esto Da montonazo De color Y el faro Ahora mismo Aquí enfrente No tenemos Ninguna pared Pero imaginaros La pared Chicos Se ve completamente Rosita Y esto Es porque El faro Ilumina un montonazo Obviamente No se ve mucho Porque en la plataforma No tenemos nada Pero dentro de una sala Podría ser increíble Vale Pues entonces Vamos a comprobar Si puedo buscar más colores Y hacer que esto gire Chicos Porque eso va a ser la clave Para poder hacer Nuestra propia discoteca En el espacio ¿Por qué se te ocurren Estas cosas Gona? No tengo Absolutamente Ni idea Se me va la olla Y ya está Simplemente chicos Vamos a poner Color azul Por ejemplo Le vamos a poner El rayo a tope Y lo ponemos Encendido Vamos con el faro 3 Como no le voy a poner Un colorcito verde A ver si podemos Uh rojo Me gusta Venga Venga lo voy a poner Lo voy a poner rojo También Y el faro 4 Si que tiene que ser verde Vamos a probar Ahí un poquito Vamos a ver Un verde así Este me mola Vamos a ponerlo Ya estarían encendidos Creo que he dejado Encendidos los 4 Y el reactor También está encendido Por lo tanto Chicos Fijaros Esto ya empieza A tener pinta De discoteca Unas luces Un poco así Estridentes y tal Pero mola Mola Fijaros en el suelo Que hace los colorcitos Se ve muy bien Y esto de momento Funciona bien Ahora si Para que esto de vuelta Si ya sea un faro loco O luces de discoteca Lo que tenemos que hacer Es activar el motor Que está aquí debajo Como lo vamos a hacer Pues lo vamos a hacer Exactamente como lo hemos hecho Con los faros Voy a colocar Un reactor Y con el panel Voy a intentar Activar lo que sería El motor Las opciones del motor No se como van muy bien Pero lo vamos a comprobar Vale Lo primero Vamos a encender el motor ¿Hace algo? No No hace nada el motor Creo que tenemos que Tocar un poquito De la que sería La configuración Entonces Si por ejemplo Nosotros queremos Que eso de vueltas Entonces El lower limit Me estoy imaginando Porque esto no sirve para nada Que es lo que gira El motor Y luego la velocidad Vamos a ver Ahí está chicos Fijaros Que esto sería un faro En plan normalito Nosotros buscamos Un faro de discoteca Creo que podríamos darle Esto mola un montón chicos Fijaros las luces Que pasada ¿No? Esto me mola Vale Vamos a comprobar A ver Hasta que velocidad Puede llegar esto Para nuestra discoteca Vale El motor No me El breaking Tor este No se para que es Vamos a ver Tengo absolutamente Ni idea Hay algunas opciones Chicos Este juego Tiene muchísimas cosas Así que tendremos Que ir comprobando todo De momento El breaking Este No se para que es Y esto Si lo aumento Chicos Ahí está Nuestros Nuestras luces De la discoteca Impresionante Fijaros en el suelo Chicos Las luces que hacen De hecho Si nos vamos lejos De la plataforma Madre mía Fijaros como se ve Podría ser una señal En el cielo Como la de batman Para llamar a alguien O para saber Donde hemos dejado La estación Si viajamos por ahí Por el espacio Esto me mola Cantidad Chicos Aquí no tenemos Gravedad aún Voy a bajarme Lo voy a poner A menor velocidad Porque me estoy rayando Un poco y todo De la velocidad Pero me mola Me mola como ha quedado Bien Yo creía que iba a ser Un poquito Quizás un poquito Más complicado Hacer el tema De las luces Pero no está Del todo mal Oh Ahora ha cambiado De sentido Es que lo he puesto Ah Menos Si lo ponemos más Gira para un lado Y si lo ponemos menos Para el otro Interesante Chicos Bien Otro proyecto Que ha salido bien Oh yeah Estación 89 El proyecto ha sido Un éxito Y voy cambiando de color Mientras gira esto Como os comenté Al principio De este gameplay Chicos Ahora vamos a ver Una réplica De una nave De Star Wars Muy buena Una réplica Estética Que a mi me ha molado De la nave X-Win Una de las naves Así más Más míticas ¿No? De Star Wars Es Win X-Win Como queráis llamarlo Chicos Pero Voila Aquí la tenemos Chicos Increíble Me he cambiado de traje Ahora soy amarillo Fijaros chicos La nave O sea Mola cantidad Están hechas Hasta las alas laterales Que ya sabéis Que son así Un poquito Raras La verdad Pero Mola La nave Un montonazo Os digo Que es una réplica Estética Porque lo que es La nave Chicos No es muy ágil No es muy ágil Es muy difícil Hacer una nave Que estéticamente Se parezca A las de Star Wars Y que a la vez Sea ágil Y lo vais a ver chicos Porque nos vamos a meter Dentro de lo que sería La nave Y vais a comprobar Como efectivamente Es bastante Bastante Torpe Lo que es la nave En fin Vamos a ponerlo En tercera persona Chicos Para que veáis la réplica O sea Fijaros las alas Está muy muy Clavada Estéticamente Pero fijaros por ejemplo En la velocidad Que coge la nave Gira muy lento Y aparte Viaja a una velocidad Bastante Bastante lenta Chicos Fijaros El experimento Que hicimos nosotros Con naves pequeñas Incluso Iba más rápido Vamos 17 metros por segundo La otra nave Que nosotros hicimos Llegaba hasta 90 metros por segundo O algo así Y además Tiene un problema También de potencia Fijaros en la parte De la derecha Pero bueno En fin También frena Exactamente igual Que nosotros hicimos En nuestra nave pequeña Lo único Que los propulsores De freno De esta nave Creo que están por ahí Por el interior Fijaros chicos Que cuando estamos frenando Se ilumina la parte baja Y eso es que Los propulsores Creo que los tiene detrás Y propulsores laterales Y demás No tiene Si que hubo gente Que por ejemplo Me dijo Que podíamos utilizar La nave Con un giroscopio Y sin propulsores laterales A mi me parece Que se maneja más fácil Con los propulsores laterales Pero bueno En fin Os quería enseñar La pequeña réplica De Les Wim Porque me ha molado Igual nosotros A lo mejor En un futuro chicos Podemos hacer Alguna réplica De Star Wars O algo así Estaría bastante guay Pero esta réplica Me ha molado Cantidubi Y ahora si Vamos Con lo que serían Las naves grandes Chicos Os quería enseñar Como funciona un poco El tema de las naves grandes Y os quería enseñar También una colisión Entre naves grandes Una cosa Un destrozo Que va a molar cantidad Y yo creo que también Os va a gustar mucho Resulta que el propio juego Te da una manera De inicio un poco más sencilla En la que te dan Una estación espacial Que es esta que tenemos Por aquí Y te dan algunas naves hechas Unas pequeñas por ahí Y esta que es bastante grande Así que Lo que voy a hacer chicos Es buscar lo que sería La zona del piloto De la nave Porque las naves grandes Obviamente chicos No van con las cabinitas Que hemos visto anteriormente Fijaros que por aquí Pues tiene reactores De energía y demás Y lo que tenemos que hacer Dentro de la nave Es buscar la sala de control Que creo que es esta de aquí Vale Como veis chicos Aquí está el panel de control Y lo que vamos a hacer Es coger lo que sería La nave Que fijaros que es Realmente enorme Más grande Que lo que es la propia estación Y ahora si En este mundo Que nos da el juego Así preestablecido También podemos encontrar Otra nave por ahí En el espacio Como veis Es azul de ahí lejos Y lo que voy a intentar Poco como se ve Poco como se ve la nave grande Dentro hay salas Se puede hacer de todo Fijaros como La parte de adelante Parece que es la boca De la nave O sea Una verdadera pasada Chicos La verdad que las naves grandes Molan cantidad Fijaros que esta si que tiene Propulsores por la zona de adelante Y tal Pero se tarda muchísimo Muchísimo en crearlas Y en moverlas O sea Es impresionante Como le estoy moviendo Ahora mismo Todo lo que puedo Chicos Y no sube O sea Es super chungo Super chungo De manejar En fin De hecho he de deciros Que lo que es la nave en si Que yo sepa También tiene gravedad propia Fijaros que por aquí Vamos caminando Y tiene Su propia gravedad Espero chicos Que hayáis disfrutado mucho Otra vez en el espacio Siendo astronautas Y haciendo experimentos locos Si os va molando Lo que es el juego Si os va gustando Si tiene apoyo y eso Seguiremos subiéndolo Porque me parece Entretenido Y creo que se pueden hacer Bastantes cosillas por aquí Pasárnoslo bien Sobre todo Ya sabéis chicos Dejar ideas De todas las cosas Que tengáis por ahí Que os gusten Que todo podemos trastearlo Si tenéis alguna idea Para algún experimento O algo así O alguna idea Para una nave grande Pues también lo podéis dejar Si os ha gustado Ya sabéis chicos Que podéis apoyar Este gran juego Con ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Me la juego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es 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 Y esto es